Hola chicos y chicas de SodaGG, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del SGGCast. Aquí estoy con Motika y con Joint y con Balti. Parece un episodio, parece un programa de wow, pero no, es una coincidencia. Es algo que estamos haciendo de fondo. Esto es un trend que existe en YouTube desde hace muchos años. Si quieren más tarde les hablo sobre eso, pero por ahora quiero escuchar algo que nos iba a contar Joint sobre unos videos que vi. Eso siempre es un opening, mejor dicho, eso es bacanísimo cuando hay un opening de esos. Cuéntale. Bueno, es que Juan Carlos estaba viendo unos videos de Asmangol y pues estaban hablando de los nuevos dragones y que son unos fanboys y que no sé qué, y entonces estaban diseñando el nuevo dragón. Y era la vaina más edgy, más... O sea, era terrible, güey. Era terrible de yo. Con todo, un grandotote lleno de cuernos y todo. Es que es muy edgy, güey. Qué fastidio de la gente. Y reindignados porque los dragones se veían re-furros y no es como marico, pero furros bien. Exacto, exacto. Igual va a haber dragones edgy también en algún momento. Yo estoy seguro que va a haber algún dragón masculino, así como... O sea, un dragón con cadenas y con taches y así todo... Crawling in my skin. Entonces, uno de los chistes del WoW es que ahorita es el Furry Game, ¿no? Y yo fuera huevo, eso no tiene de malo. No, de malo que hijo de puta es más vanilla, huevo. No, marica. Y pues debo decir, honorables miembros de nuestra audiencia, les debe quedar clarísimo desde ya que este es un canal pro-furry. O sea, este es un canal que... O sea, no es que seamos 100% furries, pero sí somos furry-like. O sea, estamos como súper... Estamos muy cerca. Estamos adyacentes. 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 Estamos furry-adjacentes, exactamente. Ya, que estoy aquí. ¿Y cómo se llama este sector? Ardenweald. 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 La reina es una ropa. La reina por diosera. Sí, la reina es. La reina es material. Yo sí soy un poco de la escuelita, más el de Leji, el de los dragoncitos. Es que esos dragones están muy flacuchos, los veo muy flacuchos. Sí, yo sí voy a esa queja. Sí, están muy fembollos, eso no se lo voy a negar. Son casters, esa es la otra, no son guardias. Sí, sí, exactamente. Pero eso presenta una posibilidad interesante, que más adelante introduzcan unos dragonkin que son potudos, o sea, unos manes ahí re-himbos, 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 re-himbos. Y también re-sexuales, porque también lo van a hacer, o sea, cuando lleguen esos manes que son re-musculosos, marica, eso sí va a ser, o sea, peor todavía. La gente no sabe la que se está metiendo pidiendo dragones de Zedgy, porque eso también puede ser re-sexual. De hecho, eso fue lo que salvó un poco a Asmangol, porque después, o antes, hace un comentario como, sí, marica, debería haber dragones así grandotes, porque todo el mundo quiere ser follado por un dragón grandote. Y todo el mundo en el chat, ¿qué? 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 ¿Ustedes no creen que la gente estaba pensando en eso, cuando ve los dragones? Claro, marica, claro. Obviamente, está pensando en eso. La gente está pensando en esos fanarts que hacen del tigre Toño, que tiene unos músculos, una gonorrhea y una verga de kilo, y se ve re-alpha. Y la gente quiere dragones alfa también, o sea, no quieren que los dragones sean así todos suavecitos, o sea, que todos sean suavecitos y flaquitos, no, quieren de otros. Es verdad, es verdad. Y puede ser que exista más adelante, creo que sí, para todos los gustos. Para ponerle buen trasmo, para que sean así, para todos los gustos, a lo mejor. Pero digamos, de Dragonfly, aparte de lo de Porrito, parece ser que lo que más ha gustado es volar dragoncitos además. Bacano. Porque ser la montura no es tan divertido. No. No, no, o sea, precisamente por la edad que tiene este juego, ¿no? Porque cuando ellos introdujeron eso, pues marica, lo hicieron de la forma más friendly que pudieron para sí mismos, o sea, para sus mecánicas y para su engine. Es nadar en el aire. Nadar en el aire. Y nadar a la antigüita, que es tener un movimiento absoluto que no es interrumpido por nada. O sea, sin momentum, sin peso, sin una cantidad de cosas. Sí, exactamente. Y que, y digamos que ellos han intentado, y eso sí, uno de los problemas que he tenido, wow, con el mundo que se siente, es eso, que uno ya puede volar y no tiene que, digamos, no es como en Vanilla que tocaba explorar y esquivar los mobs, si era como más, más involved del asunto. Entonces, pero no pueden volver a quitar, o sea, no pueden simplemente quitar la montura voladora, porque pues eso baila, ¿no? Eso no pueden hacerlo, o sea, eso no. Y pues entonces... Perdón, sí que sí. Entonces, parece ser que lograron un buen compromiso haciendo esta, que igual se puede volar, pero se va a volar de una manera nueva, ya no es tan, ya no está como tan mind-numbing, y ya se recupera un poquito de sentido de aventura, de exploración. Tengo una pregunta con respecto a esa montura. ¿Va a ser, todas las monturas van a tener esas propiedades, o solamente las monturas conseguidas en la expansión en Dragonflight y correspondientes como esta nueva era van a empezar a tener esas mecánicas? Sí, solamente las... Solo las dragoncitas, sí. Ok, eso me hace pensar... Uy, no sé, me hace pensar en que solamente va a durar ese estilo, esa expansión. Pues ojalá que no. O sea, si a la gente le gusta lo suficiente... De hecho, mucha gente está prefiriendo el nuevo estilo porque, además de todo, es más rápido. Si lo sabe, si lo sabe, si lo sabe a usar, puede usted volar muy fucking rápido. Pero digamos que... Ian ya dijo, porque ya obviamente le han preguntado eso, y es como, bueno, y esto, y esto, y esto, ¿qué? Esto se lo va a hacer para la expa, y el man dijo, pues por ahora en la expa solo se va a poder en las Dragon Isles. Pero, pues, si a la gente le gusta el sistema y todo, pues nuestra idea es meterlo a todo, a hacer... Claro. Porque además, el... Las... Digamos que el... Otra cosa que es interesante es que las islas y todo están diseñadas teniendo en cuenta el nuevo sistema de vuelo. Por eso son tan... Tan verticales. Porque... Eso, eso es otra cosa más interesante. Porque son como medio... Medio puzzles. Los... Sí, el mapa ahora es medio como un... Sí, para... Van a haber carreritas. De hecho, hay challenges para sacar más punticos y sacar... Digamos, alitas especiales, cosas así. Te tienes que hacer, completar challenges con tu dragón. Tienes que hacer pistas de obstáculos. En los distintos mapitas. Ojalá si lleguen a... Ojalá si lleguen a implementarnos en el resto de Azeroth. Sobre todo para... Para que por fin exista el Star Wind Grand Prix. Tal vez no tanto en el resto de Azeroth, porque no está como tan diseñado para eso. Pero es que digamos que todas las demás monturas, entonces, sean menos que las otras. Por eso. Sí, yo entiendo lo que estoy diciendo. Sí, eso sí es verdad. Eso es verdad. Las otras monturas se... De nada es valorizar un montón. Sí. Pero bueno, por ahora que... Pues igual, Marika, por ahora... Yo prefiero que saquen el sistema bonito y luego se preocupen por el Legacy. Porque es que el Legacy de WoW es... Eso es como Windows, Marika. Que tienen demasiada chita ahí que les toca... Ay, todos sabemos quién le gustó Ubuntu. Ah, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y todos los días nos lo recordaba. Como yo ya no uso Windows... Ah, plebeyos. Borregos. Borregos. Yo ya no uso Windows. Mi mente está liberado. Pero mira que hecho, si se puede la montura esta especial en Azeroth, porque ya han hecho, por ejemplo, tests. Entonces hay un man que se fue a Mount Hyal, al tope Mount Hyal, porque el drag tear puede hacerse esa forma de vuelo, o sea, la raza esa. Puede volar así en todo Azeroth. Sí. No solo en las Dragon Isles. Entonces el man coge desde el tope de Mount Hyal hasta al sur, al sur, al sur en Butibay. Se demora como tres minutos el vuelo, el Rappel. Wow. O sea, es... Es una dona real, es re rápido. A mí me gusta cuando a las razas o a la gente algo no la llaman X-X-ines. Es decir, no les ponen... No se llaman drag tear, no se llaman low-by-fin, no se llaman así. Si no, algún otro nombre chévere, bacán, inventado, que suene chévere. No, perri, perri, nalgas, o sea, una cosa simérica. Como los pandaren. O sea, básicamente se está refiriendo a los pandaren. Sí, que no tenga implícito en su nombre lo que son, sino que es que se llamen diferente, porque tienen que llamar así. Es cierto. Es una crítica válida. Miren, una cosa que me preocupa a mí... Bueno, por un lado, yo estoy convencido que a la gente le va a gustar tanto esa mecánica de juego, de vuelo, que de una u otra forma eso lo van a implementar ya en WoW para siempre. O sea, porque se ve divertido, se ve emocionante. En muchos otros juegos uno ha experimentado formas de volar más emocionantes y más interesantes. Tiene mucho potencial. Tiene potencial para hacer zonas más grandes. O sea, en donde se sienta más divertido volar. O sea, que volar no sea simplemente como un chore, como algo que uno hace y le pone automovimiento al bichito y ya. Que en este momento es así, en este momento es súper estéril. Entonces, yo creo que se va a quedar. Creo que la gente lo va a amar y se va a quedar, definitivamente. Es como lo que hicieron de marica. La gente está tan feliz con la customización. Dejemos los que customicen todo. O sea, dejemos los que en la barbería se cambien de sexo, se cambien de color, que se cambien todo. O sea, porque ya dejemos la marica, dejemos que se cambien todo eso solo por gold. Normal. Yo creo que va a pasar lo mismo. La gente le va a gustar tanto que lo dejan frío. Ahora, se supone que uno va a tener un dragoncito custom de las Dragon Isles. Que uno lo va evolucionando a lo largo que uno va cuesteando. Y uno lo va customizando. O sea, es como el dragón de uno. Y donde ese dragón, después de la expansión, uno solo lo pueda usar dentro de las islas. A mí se me parte el corazón, marica. O sea, ese dragón, uno lo tiene que poder conservar para siempre con el personaje. Porque pues, marica. O sea, imagínense cuánto cariño le va a tener uno al dragoncito al final de la expa. Que si tiene los cachitos tal cual como uno quiere. Y los colorcitos y los tatuajes. Y va a haber unos reboletas. O sea, va a haber el dragón color mangovich y así repaila. Pero pues, marica. El mancito reenfermo lo hizo así y así lo quiere. Y ya. Nada que hacer. Entonces, nada. Lo que me preocupa es eso. O sea, que lo dejen a uno conservar. Sería muy raro que vuelvan todas las demás monturas así con vuelo interesante. Pero que uno no pueda usar preciso el dragón que fue tan chimbita ahí. No. Sería rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Ojalá, ojalá. 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 En serio que sí. Ojalá. O sea, el dragón de ojalá tenga remasadas cosas. Alforja, silla de montar. O sea, que todo sea todo. Eso creo. Eso creo, Alt. Eso creo. Eso sí va a pasar. Yo sí creo que eso sí va a ser así. Y creo que uno va a poder ecuestear en los sectores a los seren mortis. Porque eso también tengo entendido que los sectores se van a inspirar mucho en este último que hicieron que les quedó bien. Entonces. Eso quedó muy bonito. Es que hasta el pedal del simuelo le pongan. Sí, que entonces tú, no sé si ustedes sean el Popopock, la bolita de esa que lo acompañaba de Cered Mortis. El Pokédex. Que tú vas encontrando en cofrecitos. O sea, yo a veces me voy volando por todo el mapa solo para ver si encuentro cofrecitos y eso. Ah, es que Motica nunca jugó Warlord. Y en esos cofrecitos a veces salen... Digamos, colores para el Pococop, salen... Tú le puedes poner, lo puedes pimpear, le puedes poner cuernitas, le puedes poner de todo. Y tú le puedes mejorar también haciendo quests. Le puedes mejorar los poderes y que se pueda meter en más cositas en el mundo. Yo creo que eso mismo van a ser con los dragones. O sea, que tú puedas hacer quests y encontrar en cajitas upgrades para tu dragón. Estoy casi seguro. O partes acuáticas para meterse bajo el agua. Ah, esa es la otra. De hecho, me parece ser que la segunda, el segundo parche, por lo que dice, va a ser debajo del mar. Eso. Vamos allá. Ya. Siempre ya es chimba. El segundo parche, pues como ustedes saben que Dragón Aels ha tenido tanta vaina debajo del mar. Yo no sé nada de Dragón Aels, para mí es algo... El original, ¿te acuerdas, gallito, los mitos? ¿Los qué? De llegar a la isla de los dragones. Que era desde... Ah, sí. Sí, 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 sí. Los mitos originales. Los mitos originales. Ya entendí de qué hablas, claro, claro, claro. Que no llegaba a... Y es que había muchas zonas escondidas. Había muchas, muchas. Yo estoy seguro que el mito de la isla de los dragones es basado en una de esas zonas que eran solo para los Gems. Porque había muchas. Lo que pasa es que ellos alcanzaron a modelar algo de las Dragones originales. Iban a hacer una... O sea, ellas iban a estar en vanilla. Iban a hacer una... Un parche de vanilla. Pero, pues, al final dijeron, no, marica, esto está... No, marica. Como dice Héctor. No, marica. Hay una cosa que... Que a lo bien reventaría este juego. O sea, marica, ahí tienes a tu... Mucha gente de Final Fantasy probaría el juego solo por esto. Sí. Donde lo implementarán. Y no es descabellado lo que voy a decir. Se puede. Así pese más gigas el juego. Se puede. Y que pese más gigas, güey. Porque ahorita todo el mundo tiene la lada de teras de discurro. Que uno pueda customizar los colores del gear. O sea, más customización visual del gear. Y ahí tienes, marica, por lo menos a todos los jugadores gomosos como yo. Mejor dicho. El día que implementan eso me tienen a mí 20 horas pegado al juego cambiando colorcitos. Meticulosamente cambiando colores en ciertos ítems y armando el disfraz perfecto. Y eso... Eso me gusta. Uf, marica. Eso me gusta. Me gustaría. Es complicado. Porque como... O sea, la cosa es que ya en Final Fantasy ya existe, ¿no? Sí. Pero es que digamos el gear acá. Por eso. Primero el gear acá es pintado... O sea, la forma que utilizan de texturaje es... Que ellos no... Ellos no utilizan materiales. No sé si me va a entender. O sea, no utilizan algoritmos de materiales, sino que todo es a brocha. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, eso ya hace que la textura no sea un input de color, sino que toque pintar. Entonces, digamos que para eso hay un workaround que sería como pasar todo a blanco y negro. No, 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 no. Pero espérate. Ellos ya están utilizando materiales. Lo que pasa es que solamente están utilizando como dos o tres. O sea, hay unas cosas que tienen... Hay cosas que son shiny y cosas que son mate. Y digamos, lo están utilizando de la forma más rudimentaria y simple posible para que el gear se vea muy bonito. Y es solamente seguir construyendo sobre esa misma raíz que ya... Igual, igual. O sea, es una cosa nueva, súper pesada. No estoy diciendo que vaya a ser barato. O sea, va a ser costoso. Les va a tocar vender dos o tres monturas en la cash shop para financiar, agregar eso al juego. Yo estoy consciente. Pues, o sea, es que yo lo digo es por lo que las texturas son pintadas. O que Bobby no se compre un yate, güey. No, no, no. Eso sí es inadmisible. Bobby merece un yate. No sé, John. O sea, si el man necesita un yate para inspirarse, pues nosotros quiénes somos para decirle que no. Exacto, no, 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 no. No, pero se me supone que es como las texturas son pintadas. O sea, las texturas son... ¿sí? Sí. Coloreadas. El único workaround que yo debería es coger todas las texturas de todos los ítems y volverlas a colorear pero en blanco y negro y ponerles un alfa y hacerles como un alfa de color. Sí. Pero sería necesario repintar todo. Y pues... Habría que repintar todas las texturas. Es poner un team, 30 hueoncitos, así nuevecitos, recién salidos de la universidad todavía con granitos y ponerlos a grindear eso, ponerlos a repintar todo y a reorganizar todo eso. Por eso digo, o sea, eso va a salir caro. Eso no es barato de hacer. Pero... Pero no se me haría descabellado que pase porque, wow, o sea, Blizzard cada vez tiene más claro que la gente que le financia esta vaina es la gente gomosa, bueno, o sea, es la gente que tiene la suscripción que nunca la paga sin importar si están radeando o no, que se compran todas las monturas, que se compran los transmog, los ítems especiales, no sé qué, que farmean para que les caiga esto, que les caiga lo otro, o sea, los pirobos que viven conectados es porque les encanta el juego visualmente. Básicamente, me estoy describiendo a mí mismo, básicamente. Ah, marica, esa es la, o sea, ellos tienen que seguir cuidando a ese demográfico, a mi demográfico, y yo creo que en el futuro existe esa posibilidad. Y, como dice John, es que precisamente por eso lo digo, como eso existe en Final Fantasy, y es muy factible que se copien. No, le falta mucho, güey, nomás tocaría implementar también en Glayer House. Y es que yo lo digo por, yo lo digo por, digamos, Final Fantasy, las de Final Fantasy son muy sencillas comparadas con las de WoW. Sí. Sistema mucho más completo, o sea, faltaría mucho, porque tocaría agregar Player Housing, sistema más completo de Emoticón. O sea... Player Housing todavía no se puede. O sea, digamos, el Emoticón, el Emoticón de Final Fantasy es muy complejo. O sea, uno puede hacer muchas cosas. Casarse, hacer negocios entre ellos. Pero, pues, el Player Housing lo hicieron en Warlords of Draenor. Solo solamente que le pusieron el nombre que no era. No, pero no sé si tú notaste por la tecnología, o sea, si ellos hacen... Ellos pueden hacer que, digamos, tú tengas un espacio para un mueble. O en Warlords of Draenor lo que hacían es que tú tenías espacios específicos para poner los buildings. Sí. Pero tú no podías mover los buildings. Eso es lo que no existe, sí. No, no, no. Porque si ellos hacen... O sea, cuando ellos hicieron ese script, todo WoW se rompió. Todo el código se rompió. O sea... El espagueti, ¿verdad? Entonces no pueden hacer todavía eso. Tienen que re... En cambio... En cambio... En cambio el Player Housing de Final, uno puede... O sea, ya la gente lo ha... O sea, es muy finicky, es raro. Pero... Ya la gente lo ha masterizado tanto que... Pueden crear cualquier tipo de espacio con... O sea, diseñar su propia arquitectura dentro de los límites del sistema. Digamos, crean clubes nocturnos, crean de todo. ¡Qué arpe! Uy, manica, me pasó algo muy chistoso hoy. Está jugando. Y de distintos estilos, o sea, he visto casas que... Casi con un estilo súper moderno. Pero... Mejor dicho... Ya esos manes son re duros en eso. Y hay una economía alrededor del Player Housing. Digamos, hay diseñadores de casas. Entonces uno contrata un diseñador de casas y le pagan Gil. Para que le haga uno un apartamento, digamos. Y que quede así modernito y quede bacano. También hay... Como en Minecraft. También hay muchas... Sí, y también hay una economía de constructores profesionales. Exactamente. Y también hay una economía... Obviamente hay profesiones que son solo dedicadas a Player Housing. Entonces hay una profesión de... Que uno es carpintero. Entonces uno hace sillas, hace camas, hace ese tipo de huevonadas, marica. Eso también. Una forma más de economía. Hay que diversificar la economía. Hay que diversificar la economía. Hay que diversificar la economía. De hecho, Talesin... Talesin sí había dicho eso. Que es que un problema... O sea... O sea... Muchos de los problemas que tiene ahorita las profesiones de WoW... Es que están atadas a Jir. Y a Player Power. El día que exista... El día que exista Player Housing. O cosas de ese estilo. Uno va a poder... Uno va a poder qué? Eh... Uno... Van a poder diversificar aún más la economía. Pues porque ya... Y pueden hacer ya sistemas mucho más diferentes. ¿Me explico? Pero como no han podido implementar Player Housing. Por el Spaghetti Code. Pues... GG's. Ajá. Ah, marica. Lo que me pasó re chistoso. Fue que estaba jugando arenas. Ajá. Y había un mansito. Hay un Hunter. Que... Que... Pues a jugar YRP con mi nomita. Eh... O sea... Obviamente yo no le respondí nada. Pero... Me re incómodo. Como... Ven a Starwind. Que tengo una casa. Y que yo no sé qué. Eso dice... Eso dice cuando estamos al aire, ¿no? Estimadísimos oyentes. Eh... Que no le contestó nada. Pero... A saber... A saber qué le contestó. Ya tiene las tres tarjetas de crédito, hermano. Le puso unas tarjetas ahí. Ahí. Uh... Se sonroja. Uh... Es que... Porque el marica... Estábamos... Estábamos haciendo... Éramos tres. Y había una Night Elf ahí también. Ajá. Y... Pues yo iba con la nomita. Y yo como... Pues marica. Le voy a estar diciendo a la Night Elf. Cuando no... Oye, prudencia. Y yo... Uy, marica. Pero es una nomita. Qué puto... Marica. Hay gente que le gustan las nomas. No sé. A mí las nomas se me hacen re cute. Yo es... O sea... Debo confesarles que... Tienen unas caras muy bonitas. Y si yo me encontrara con una nomita así... Tal cual como la de WoW en Real Life... Y la nomita me empezara a tirar bola... Me metería en problemas con la nomita. Solamente diré eso. Me metería en problemas. Me metería en problemas. Me metería en problemas. Ah... Sí, sí. ¿Quieres? Sí. Vale, ya voy. Ahora que lo pienso... Sí, sí, sí. No le avisé... Porque estaba como aquí... Disperso en mis pensamientos. No, tranquilo. Ay, marica. Yo estaba... Ay... A mí las nomitas me parecen muy tiernas, muy linditas... Pero pues no... Pero son follables. Sí, son follables. O sea... Si hubiera una nomita vecina... En tu edificio de apartamentos... O sea... Se muda... Se muda alguien a un apartamento ahí en tu edificio... Es una nomita. Un día a la vez... Y es una nomita en Real Life. O sea... Está hecha así... En full CG... De la más alta calidad... Y es una nomita, güey. Y la nomita te empieza a tirar bola... O sea... Te empieza a invitar... A tomarte un café... Te invita a salir... ¿Qué harías? ¿Le dirías de entrada que no? Saldría... O por lo menos saldrías con la nomita. Sí saldría con la nomita, pero ya... Ya... Pero nada... O sea... Solo amigas. Ya empieza a ser muy madura de... Pues sí, o sea... Digamos... Es una noma que tiene 28 años... O sea... Obviamente... Obviamente la noma es una mujer adulta... O sea... Obvio, obvio. Esa es la clásica de... ¿No han visto? Esos personajes que se ven como bebés... Que tienen... 700 años... No, pero pues... Estamos... A ver... A ver... Un momento... Un momento... Estamos comparando... Estamos... Estamos dando un salto... O sea... Un mego norrea de salto... Ok... Dime... Dime cuáles razas de WoW... Son follables... Y cuáles no... Entonces... Ya sabemos que para ti nomitas... No... Prohibido... En mi... Digamos que la vecina es una orca... Una orca verde... Uy... Hay orcas que salen bonitas... Si... Yo he visto orcas bonitas... Las orcas son... Las orcas son... Las orcas son... De entrada... De entrada yo les digo... De entrada yo les digo... Que yo no discrimino a nadie... En esas razas de WoW... O sea... Yo voy... Con cualquier... O sea... Va... 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 Porque pues... Eso es mágico... Ahí hay... Hay... Hay algo raro está ahí... Hay... Hay Undeads... Hay Undeads... Hay Undeads... Hay Undeads... Con los coditos pelados... Pero digamos... Ahí... Digamos la... Pues así... No tienen carne en los coditos... Debe haber una... Pero digamos la... La troll que me dice... Es bien bonita... ¿Quién mencionó una troll? No sé... ¿Quién dijo troll? ¿Valte? Yo... Una troll... Ah... Ok... Ok... Una troll que tú te hiciste... Es bonita... Aguanta, aguanta... Follable... Las trolls son follables... Claro... Toca ver cómo están ahorita... Yo no he visto cómo están las nuevas trolls... Las elfas... Es que es una de... Classic... Classic modelos... No... Nadie... Nadie... Classic modelos... Si acaso... Las humanas... Y las... Blooth... Que pues... Yo sé que es una respuesta súper mal... La carita que te dices que se ve tan bonita en las nomitas, en Classic, no, no está. Esa carita tierna no está en Classic. No, no, es cierto, no está. No está, no está. Ok, ¿qué tal si es una female tauren? No, es ella, es la vaca. Demasiado, demasiado vaca ya. Demasiado vaca. Sí, o sea, le faltan rasgos humanos, ¿sí me va a entender? Demasiado animal. Sí, 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 la vaca es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no imposible. Me pasa lo mismo con las worgen, me parece que ya, o sea, no sé, son... Te pregunto, no es que sean muy lobas, sino que están muy despelucadas. Son lobas rabiosas. Son lobas y rabiosas, marica, son como Shakira. Ah, sí, worgenzón, abendón, pandarén. Las pandarén son responjosas y tienen unas naves. Pero no, muy peludas. Pues marica, en la vida hay pelos, hay pelos en la vida real y pues no, ¿qué va a hacer con los pelos? Sí, pero hay pelos. No, no es que estos no tengan pelos, es que están muy despelucados. Es que es pelo... La misma cantidad de pelos que mis mascotas, me hubiera dicho. No, están hablando cada uno de los que se dice, o sea, Balti está hablando de las worgen y motorea de los pandarén. Balti, ¿tú qué piensas de una pandarén? Uf, recí, yo me hice un monje pandarén hace rato y uf, marica, yo luchaba con él a mantener la mano en el mouse. Uf, es que esto está mal. Es que esto está mal. No es en peligro. No es correcto. Demasiado pelo. Yo sería aventurero. No, ese pelo peinadito está bien. Yo me mandaría, yo me mandaría. Ay, mira que las pandarén están bien peinaditas y el peino es uniforme y es chévere. Entonces ahí está bien. Pero las worgen están repa y las... O sea, se cayeron en un charco, güey, no se paran, no se jodieron sacar todo el barro ahí encima. Las greñas se les ven como sin bañar dos meses. Es como se les ven las greñas a las worgen. Me parece muy elegante tú que te estás concentrando en otros aspectos, pero bueno, o sea, yo lo único que tengo en la cabeza en este momento es las nalgas que tienen las pandarén. O sea, es un booty enorme. Esa es una cosa tremenda. No, todavía no se trata de jugar, obviamente. Sí, sí, sí. Todo entra de jugar, todo entra de jugar. Vale, no, las Drenai claramente son... No, no, pues, o sea, es que las Drenai son overkill, güey. O sea, ni siquiera hablemos de las Drenai. Es como gente que gana por default. O sea, es una cosa... Una cosa ridícula. Las humanas de... De... ¿Qué el tiras? ¿Cuál tiras? ¿Cuál tiras? ¿Cuál tiras? ¿De cuál tiras? Uy, mañeño, las alitas. Qué belleza. Ya me dijeron las alitas. Esas humanas de cultiras son chéveres también. Sí, las humanas gruesitas de cultiras, marica, también, porque tienen unas nalguitas chéveres. Cuando un juego presenta personajes nalgones, va ganando conmigo. O sea, el juego entra ganando conmigo. Me gusta cuando hay personajes nalgones. Yo no he visto las humanas de cultiras porque siempre pienso en esa vieja cacorrafo, donga, esa... La mala de Razal Farazel. Lady no sé qué, qué vergas. Ah, sí, pero es que esa es... La mala, mala. Pero esa es fea. Y es... O sea, esa no. Esa es más ursulesca. Sí, es como una... Sí, 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 tienes razón. Es como una úrsula. No, las que son normalitas son bonitas, son chéres. ¿Qué es las que no se puede hacer? Son tratables, son tratables. Bueno, Goblin. ¿Qué opinan de Goblin? Ay, no, no sé. Ahí sí me pone a pensar. Yo sí le voy a los Goblins. A los Goblins. Yo también. Yo también. Yo también. Mire que los Goblins son más... Son más... Más follables que las... Yo sabía. Yo sabía que te ibas a cambiar de opinión con las Goblins. Pero es que las Goblins visual... O sea, se ven y tienen un aura mucho más adulta. O sea, mucho más... Mucho más por calle. Y mucho más calle. Se ven recalle y resungas, güey. Se ven resungas. ¿Qué te han dicho? Es un equipo de fútbol de cualquier nombre. Sí. Son al mano. Imagínese un dedo entre el culo. No. Un chequeo de aceite de una Goblin te deja frío, perrito. Me hice una rogue Goblin como por probar. Y, marica, esas raciales de los Goblins son re rabones, marica. Sí. El Rocket Jump es re rata, güey. Sí, es como tener un ítem. O sea, si eso fuera un ítem de ingeniería para comprar para PvP, sería carísimo. Y sería meta obligatorio. Todo el mundo tendría que tenerlo. Sí, güey. Es el Rocket Jump. Sí, 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 sí. No, güey, bueno. Se mueven mucho esas higüemadres. Sí, pero entonces... Pero digamos la... La raza esa que son como Foxy's, no. Porque no hay pelo. No. Ah, güey, no. Los pelitos se hacen para un lado, para un lado, ya. Es que esos son Goblins con pelo, güey. Y ojitos de Jordano y ya. Son Goblins con pelo, güey. El momento campirano, güey. El momento campirano. Miren que me gusta la tendencia también de Blizzard de ya hacer rapid fire con las razas. Porque eso también entra a jugar con el hecho de que este juego está lleno de furries, güey. Está lleno de gente gomosa que hace ERP. Para nuestros estimadísimos oyentes que son muy inocentes y sus ojos nunca han visto pecado alguno en las interwebs. ERP quiere decir Erotic Role Playing. Es la sigla. Un buen ejercicio. A ver, cuéntala. Ya de pronto por el estilo del fantasy. Pero ¿qué más clases cabrían aquí en el book? Clases como tal. Clases. Ah, yo siempre tenía... El bardo. Un fucking bardo, sí, güey. ¿Bardo? Por nada, no hay un bardo, güey. Que no hay bardo, güey. No tiene sentido. Yo les tengo una que la llevo pensando desde el minuto uno, o sea, desde que empecé a jugar. Tinker. La clase Tinker. Ah, Tinker, te entendí. Tinker y yo, ¿verdad? Sí, como el arteficio del... Tinker. Como los arteficios del D&D. Ajá. Sí, sí. Y pues claramente que los goblins y los gnomos tengan una ventaja para ser Tinkers. O sea, que sean los más tesos Tinkers. Aguantan restos, sí. Sí, no entiendo. ¿Y se puede mezclar con la profesión de Ingeniería? O sea, como que tenga alguna otra cosa más. Claro, marica, claro. Es que eso también se enlaza con que yo quisiera que las profesiones importaran un poco más. Como que, por ejemplo, si tú eres Death Knight, Paladín o Warrior, que sea muy conveniente para ti ser Blacksmith. Que tú puedas como afilar tu espada o tunear tu Warhammer o tu Gretax mejor que nadie. Que puedas aceitar el mango de tu espada mucho mejor que cualquier otra persona. Sí, o sea, iría enlazado con eso. Yo quisiera que hubiera... Que pues, o sea, no sé. Esa es un área peligrosa, ¿no? Porque eso sería contraproducente con lo otro. Porque también hemos hablado de que podría ser muy bacano que las profesiones tuvieran menos que ver con el gameplay práctico. Pero pues, ¿por qué no ambas? ¿Por qué no ambas? ¿Qué tal si alguien puede escoger ser un profesional re práctico y otra persona puede escoger ser un profesional re gomoso, re pointless, pero también lucrativo? Como es en la vida real. No, no, no. Es que el problema es que si tú haces el meta, la gente lo va a seguir, o sea... Es que la cosa es porque no es relevante la profesión de uno, güey. O sea, eso no tiene sentido. Debería serlo. Y antes lo era. Pero entonces, bueno, a eso iba. Entonces, digamos que los ingenieros... Que si tú tienes un bicho tinker y eres ingeniero, entonces te va del putas. Eso me parecería a mí el escenario de... No, pero mira que los tinkers no los veo tan difíciles. Porque son... Es básicamente un... ¿Qué? Un... Un artificer o un alchemist de Pathfinder. ¿Qué hacen los alchemists? O sea, ellos... Ellos son como un caster class, pero no son realmente un caster class. Porque lo que básicamente utilizan es potas y muchas potas. Entonces, tienen potas bomba, tiene potas veneno, tiene potas... Y son arias normalmente. Entonces, digamos que con esos bichos no sería tanto de castear. Si no... Si no... Uno como que tiene un belt con las habilidades y entran en cooldown. Digamos, uno puede tener una habilidad que sí sea casteada para activar alguna pota. Activar alguna parte del belt. Entonces, y digamos está la build... Estaría el aspecto de DPS y un aspecto de healing. Y el healing de esa clase sería como muy... Muy de qué? Muy de área. Entonces, botar bombas. O sea, botar bombas y botar áreas y cosas de ese estilo. Me gusta. Sí. Y muy instant... O sea, muy instant caster. Pero toca manejar el recurso del belt. O sea, que tiene un belt que tiene como las potas de... O de origins de distintos tipos. Es un belt que es una maquinita y que va preparando las poticas de a poquito. Sí, exacto. O que digamos es como... Hay regen de manadas de vida y regen de manadas de oscuridad y cosas de ese estilo. Entonces, digamos, si uno quiere lanzar una pota explosiva, uno tiene que tener... Utilizar ciertos regen de fuego y así. Pero entonces hay varios tipos de potas de fuego y hay varios tipos de potas de... Sería una casta. Sí, exacto. O sea, muy como las runas del DK. Las antiguas. Que tenía uno dos runas Blood, dos runas Frost y dos runas Holy. Yo también, desde hace mucho tiempo, he pensado en una clase que gilé, pero con poderes oscuros. Yo muchas veces he pensado en eso. O sea, ¿por qué todas las clases healer o que hacen support son como buenas? O sea, ¿qué tal si hubiera una clase como los Blood Trolls de Sandalar? Que pueden hacer... O sea, pueden drenar vida y eso. ¿Qué tal si un bicho es como un bicho vampírico que le puede quitar vida al enemigo y dársela a sus compañeros? O sea, ¿como un Witch Doctor? Como el lado... O sea, pues es que ahí es donde entra el problema, porque ya hay un shaman, ¿no? Pero los shamanes acá se sienten re poco shaman, ya, o sea... Como que yo sí quisiera que existiera un Witch Doctor. O sea, un man así re-voodoo, re-políticamente incorrecto, como en Diablo. O sea, con máscaras así re-locas y calaveritas y brujerías así tesas. O sea, creo que sería muy bacana. Sí, eso... O sea, digamos... En teoría, en teoría, el Priest to Death no es de la luz y hace eso que tú estás describiendo. En teoría. Sí, pero digamos, artística... Exacto, artísticamente y visualmente no la logra. Entonces, por eso es lo que más pensaría yo, es como en un vampiro. O sea, una... Y, es más, puede ser una introducción de raza y clase. O sea, y tú eres un bicho vampiro, haces Lifesteal, dependes completamente de Lifesteal. Eres una clase sweaty de jugar, o sea, eres para jugadores avanzados. Pero eres una chimba. O sea, porque quitas vida y das vida. Ese fue un Miss Opportunity, ¿sabes con cuál clase? El Warlock. Porque dentro del Warlock podría entrar una especialización que sería Necromancia. Ay, pero Necromancia, ¿cómo así, Geliar? De hecho, la Necromancia es el estudio de la vida y la muerte. Y ellos se curan ellos mismos, además. Ellos se curan, entonces, pues... De hecho, en Dungeons & Dragons... Los Warlocks que yo conozco, lo que hacen es quitarse la vida. No se acuerdan. Jamás vas a ver esa guerra a subir por parte de un Warlock. Saludos para esos Warlocks que se deben que no bajar. Pero en Dungeons & Dragons, la Necromancia tiene ese aspecto, ¿no? Se la pasan escuchando Green Day. Estaba pensando en esa clase que mencionó Joven de las Cóticas y me puse a pensar en que también a Joven le gusta mucho eso de combinar... O sea, hacer combinaciones en secuencias de diferentes aspectos, como cuando jugó Ninja en el Final Fantasy. Sí, bueno, muy ácido con esa clase. ¿Usted en sus teclas tiene un pool de ingredientes o es un romerito... Sí, exacto. Y uno los combina y con eso... Y uno le hace la foto así. Muy buena, María. Y pone EQ, RSS, alguna mierda así. Y ahí hace una combinación. Como una especie de combo, ¿sí? Sí, sí, igual que combitos, pero son recipes y las va desbloqueando, haciendo quests, haciendo cosas así. Cada vez que llega una nueva raid, desbloquea una recipe más chamber o más conveniente o no sé, cosas así. Sí, pero se vean reavanzados. Sí, pero pues, marijana. Ah, se logra, se logra, se logra. Eso a la final, eso se reduce a contadores y a cheques. Ay, no, se me olvidó. Ah, ¿no reseteaste? No. Ah, va. Y luego ya salgo. O sea, miren, se logra. Sí, pero muy bacano. Que se logra, se logra. Que se logra, se logra. Sí, sí. Yo le digo de que se ve complicado es para el jugador. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta esta línea de cuestionamiento. Mientras piensen en más clases, que yo estoy seguro que se les puede ocurrir más. ¿Qué tal razas? ¿Qué razas se les ocurriría que podrían funcionar? Porque yo creo que hace rato está, que se necesita la raza Naga. Creo que puede ser muy bacano Naga y Ogro. A prueba. Ogro y Naga, sí. Totalmente. Si es un Ogro más chiquito, pues no tiene que ser el Ogro gigante, pero. Que sean Halfogros. Ogros follados con orcos y ya. Y a las Naga, y a las Nagas, y a las Nagas les tienen que poner piernitas, porque, pues por el Yirma, así que todo. Porque qué pecado que anden con ahí sin piernitas. Pero... No, esa gente pescaba, ¿no? O sea, a las Naga bien, pero los otros no. Pero los Worgen, por ejemplo, andan sin zapatos, porque pues no se los pego por zapatos. Y prácticamente las Drenai lo mismo. Entonces se les podría poner como una bandita ahí al final en la cola. O sea, como los Drenai o los Worgen, que solamente tienen parte del calzado. O sea, a mí se me hace que se pueda llegar a un compromiso para que la gente pueda andar como culebritas, o sea, que puedan culebrear ahí por el mundo. Porque ese aspecto me parece gomocito, me parece que es chinguito. La vaina es que, o sea, tienes... ¿Cómo haces con las texturas actuales que existen de pantalones aplicársela a ello? ¿Qué es la vuelta? Y sin modificar los archivos. ¿No podrías jugar Naga de pronto desde nivel 1? Tendrías que jugar Naga en otro nivel más avanzado. Y o, adentro de la historia de por qué los Naga son una raza de jugable, habría que implementar eso que ahora tienen piernitas y ahora caminan entre nosotros. Exactamente. ¿Cómo se... ¿Dractive, por qué digamos, Drackeer? Los Drackeer no, van a graficar gear. O sea... No, bueno, es verdad, los Drackeer fue... Y no, ¿y cómo así es? ¿En serio? No van a graficar. ¿Qué es todo en teoría? Marica, ¿qué es lo que nos va a graficar el gear? Sí, graficar en modo humano, pero no en modo dragón. No, bueno. Ay, se me olvidó. Como la shape del Demon Hunter, cuando el Demon Hunter se vuelve... O sea, tú le puedes, tú le puedes, en el Drackeer, tú le puedes modificar el gear, pero... Si quieren vayan ustedes, yo ya me llamo a todos estos bichos. Digamos que vienes como de una cosa cosmética, o sea, tú le puedes poner gear, pero es gear especial de Drackeer. No, le pusieron el gear normal, tú no le puedes poner shoulders de tierno, o cosas así. Ya, 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 ya. Pero es modo el Drackeer solamente cuando está peleando, realmente. Sí, solo cuando pelea, el resto es humano. Y cuando pelea y cuando no quiere gommosear, son los dos... Es como, haz de cuenta que es como pensarlo, como la forma de un druida. Sí, como la forma de un druida que no... Sí, pues ahí está, marica. Eso lleva siendo así 15 años, lo de los días. Oye, pero está horrible, horrible, suena muy parecido acá, no, güey. Igual yo nunca, marica, en las expas yo nunca juego lo que recién salió en las expas, no sé por qué, pero nunca lo hago. O sea, en BC no jugué Drenai, en Liching no jugué Deká, y así. Yo acabo jugando eso después. No sé por qué soy tan contrarian con esas cosas. Por ejemplo, ¿saben cuál raza me gustaría? Los nuevos... Los nuevos cabritos que salieron en Ardenwell. Esos cabritos, sí. Esos cabritos serían ser una raza. Esos tienen potencial, eh. Pero pues es muy difícil que los introduzcan así como de la nada. ¿Alguien no es más? Aquí hay otro cosito, no sé. ¿Sabes qué raza generaría muchas comisiones y mucho dinero para Blizzard? Las arpías. Las arpías como raza jugable y con hartas opciones de customización de las alitas y de cositas. Eso me recordó que ahora hay... O sea, ahora hay... ¿Juzbando? O sea, antes los Warlocks solo había waifu demonia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora hay demonio macho. Sí, ahora hay un macho. Venga, yo lo vi hace poquito en Classic. ¿Al demonio hombre? Yo vi un demonio raro, güey. ¿Al macho? Sí, 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 sí. O sea, yo salí de Stratford, iban saliendo, iba entrando un Warlock con un demonio súper raro que se veía masculino. Ni siquiera especialmente grande. O sea, que se veía como la Sucubus, pero man... Era rojito. Era muy rojito. Ese es. Ese es. Lo vi en Classic, porque yo no juego a Ritter, yo no me meto a Ritter. Y estaba saliendo de Stratford, que es lo que yo hago acá. Ay, marica. ¿Será que lo metieron en Classic? Pero como lo pusieron, ¿le bajaron los polígonos? Porque debería haberse re raro un modelo. Es porque si lo ponen así todo divino, destruye el juego con su hermosura. Sí, marica. Es un demonio que yo nunca había visto. No se veía especialmente High Poly, o sea, se veía de Classic. No se veía Wash. Pero se veía... Era un demonio que yo nunca había visto en mi vida. Raro, raro, sí. Hástima que no tomas de screenshot. Porque sí, o sea... Uno no puede simplemente poner un modelo de Ritter en Classic. No, no, no. No digo que sea de Ritter, pero es que es raro. O sea, yo de verdad nunca había visto un bicho. No hay que retar a Blizzard y sus alcances, Mota. Es que debería ser muy raro, marica. One does not simply. One does not simply. Debería ser muy, muy, muy raro porque es que es muy... Bueno, cree que no, pero es Ritter. Total. Sí, o sea, nos hace falta jugar unos par de días en Classic. Luego meterse a Ritter y quedar así babiando con convulsiones, bueno. Por todas las lucecitas que salen del charácter de uno, bueno. Y las maticas que se mueven y los líquidos y, o sea, nada, bueno. Es una belleza. Es lindo, lindo. El juego ahorita está coqueto. Está coqueto, potudo, cachotón. Sí, digamos, esa fue lo que a mí más... O sea, a mí me gusta... Debe ser lo que me gusta es jugar, pues, con las ñañas. Pero de resto el arte me mata. Es muy feo, güey. Sí, baila. Todo, todo es tan feo. Y la ciudad a color caca y todo es feo, güey. Todo es muy feo, güey. Sí, marica, qué curioso que Shatra es color popó. Es color popó enfermo, o sea, es... Sí, diarrea, diarrea. Es color diarrea, güey. Sí, sí, es color que toca el médico. ¿Quién puede hacer ese color, güey? Toca pedir unos exámenes. No, marica. Yo creo que decía yo en los sectores, por alguna razón, en esa época, yo creo que es porque en esa época todavía no sabían elegir bien paletas, porque si tú piensas ahorita, los sectores tienen, digamos que a los directores de arte, a sus artistas les dan como una clara dirección de, miren, tienen que usar estos colores y van a ser así y tiene que predominar este color y tal cosa y todo sea bonito. Claro, claro. En esa época, como lo solucionaban, era que cuando tú llegas al sector, le ponen como un filtro de Instagram al ambiente. O sea... Sí. El necesario Carrefour, por ejemplo, tiene un filtro verde. Sí. Verde horrible, güey. Sí. Cuando tú llegas ahí, ¿cómo que le pone un filtro de Instagram para unificar los colores? Supongo yo, en esa época, de pronto las cosas se veían muy distintas entre sí, coloreadas distintas. O era una solución mucho más inmediata para poder, o sea, en vez de gastar tiempo con el equipo de arte, tiempo adicional y plata adicional, pues más fácil simplemente poderle un filtro a todo y ya. Y por eso lo hicieron. Es por eso que te digo que es difícil implementar tabela de los colores. Sí. Porque ellos no todo lo pintan a mano. Sí, no, no, yo estoy consciente que el juego tendría que transformarse y cambiar muchísimo, pero pues o sea, también sé que el juego ha cambiado mucho, han introducido muchas cosas y han tomado riesgos y las cosas que yo quisiera que hagan son riesgos más grandes. Y pues puede ser que los tomen, puede que no, pero guardo la esperanza. Guardo la esperanza. Guardo la esperanza. Un nuevo, mi amor. Jejeje. ¿Debe ser? Un nuevo, mejor dicho, ni siquiera un nuevo. Un nuevo. No creo. Pues se supone que están haciendo ahorita un juego ahí todo misterioso. Un survival. Un survival. Un survival, sí. Ojalá les quede bien, marica. Ojalá les quede bien. Ush. No la ayuden a crear porque es que... Joint. Ya, ya habla con mucha despectividad. Ush. Sí, no, es que, es que, o sea, Heroes of the Storm, nada, un fail. Reforge, un fail. Overwatch, o sea, al principio fue un win, pero ahorita es un fail. Y yo no le, yo de hecho yo no estoy hypeado por Overwatch 2. No, güey, no. No, no. No me llama la atención. No, tampoco me llama. No me llama la atención. Uy, no. Que día estaba jugando... El mismo Overwatch. Que día estaba jugando Overwatch y yo, uy, no. Juego de mierda, güey, güey. Puro stun. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en el dungeon? Yo todo molesto como maricos de putas de edilizar, no saben si no stunear a la gente. No saben si no stunear, sí. Eso es un fucking mechanic, güey, puta. Entonces, lo mismo. Overwatch sufre mucho de eso, marica. Demasiado, demasiado stun. Y trataron de bajarle la cosa precisamente, pero, uy, no. Y la verdad es que nunca he jugado a Overwatch, entonces ni idea. Nunca me llamó la atención. No, ya después de jugar Valorant era como, no, güey, qué diferencia. Uy, algo chévere ahorita es que, digamos, juegos bacanos que salgan en la proximidad. Como, digamos, un día sale un juego como Ark o Sea of Thieves, Super Sea of Thieves, donde las cosas sí importan. Entonces, ya Motica y Joven pueden jugar con nosotros y tener grupitos así chimpitados acá. Sí, claro. Claro, ya ahorita el parchecito. Por ejemplo, yo quisiera ver si Moto y Joven se animan a jugar Ark 2 cuando salga. Porque... ¿Saltan los dinosaurios? Los dinosaurios, sí. Y son juegos muy divertidos, me dije. O sea, es mucho cague de risa esos juegos. Es para vivir unas vivencias de verdad buenísimas. Entonces, nada, cuando salga Ark 2... Tú nunca probaste el... ¿Balheim? ¿Qué se llama? El fútbol. El perico. El bala. El perico. Sí, el bala. El bala. Uf, yo aún estoy bloqueado. No, yo no jugué a Valheim. Ni Rust. Tres minutos ya. Vale. A mí lo que me... Lo que no me gusta casi de los Survivor... ¿Es el gran? No, ni siquiera eso. Es que todos se sienten... Como sostenidos por un hilito. No sé cómo explicarlo. O sea, como que todo se va a caer. Como que... No sé cómo explicarlo. ¿En qué sentido? Como que el juego se siente flimsy, como mal hecho, o hecho como... Como que todos saben... Sí, como que todo está en early access. Ah, ya. Todo está pegado con moquitos. Sientes que hay muy poco polish. No se sienten... Claro, porque como... Y a veces me pasó cuando yo jugué Ark. Sí. Yo recomiendo dejarlo el bala. Muchísimo polish. Además que ya debe estar más actualizado, ¿no, Balti? No, pero se fueron a dormir, weón. Esos manes... Fueron su plata y... ¿Se valen? Se valen. No hay que sacar absolutamente nada, weón. Teniendo ese juego con tanto por hacerle, weón. Mejorarle, incrementarle, sacarle más cositas, weón. Es que es bien bonito, weón. Bien chévere. No, no hicieron nada, weón. Sacaron una actualización. Ahí queda. Y ahora las comidas, pues, huelen más rico. Y nada. Yo siento que todos los juegos survival necesitan ciertas cosas de quality of life que son vitales. Yo necesito ver el primero que se sienta con un juego terminado. Es que yo creo que es muy difícil que eso pase, Mota, porque yo creo que ese final... A mí también me gustaba... Aunque ese sí no lo recomiendo tanto, el Age of Conan. Ese es de los que más un polish se siente. Sí. El combate es de paila, sí. Es de lo artísimo. Lo que decías, lo de es complejo, ¿por qué qué? Porque esos juegos necesitan ser muy maleables por la cantidad de libertades que tiene el jugador. Y creo que son las libertades que tiene el jugador de modificar su ambiente las que interfieren con el polish. Porque el polish tiene que ver con muchas cosas. Con los efectos que hay cuando tú haces una acción. A ciertas animaciones que son custom para ciertas acciones en el juego. Y en esos juegos en donde tú como que puedes hacer de todo y el juego quiere venderte la idea de que puedes hacer lo que quieras y construir lo que quieras. Ahí el polish estorbaría un montón o sería demasiado costoso de hacer. O sea, sería insostenible meterle polish o algo así. Creo que esa es la barrera más grande que hay ahorita de un juego de esos para que te guste a ti. Sí, porque precisamente tiene que ser una experiencia muy bare bones, muy minimal, para que puedas tú construir dentro del juego y con las construcciones subir polígonos. De hecho, ahí me tienes que por sus limitaciones, el que se siente más sólido en ese aspecto es Minecraft. No, pues claro. Porque ese es el que empezó más, más, más bare bones. O sea, es la definición de bare bones. Ese es un ejemplo interesante, pero es que ese es muy único. O sea, Minecraft es un juego incomparable. No puedes comparar ningún juego con Minecraft. Embarrada, embarrada. Embarrada porque, por ejemplo, el arte a mí no me parece tan tan feo. De hecho, los personajes, la customización de personajes y eso me parece que es bien. De hecho, con él. Sí, y los trajes y todo eso. Es bien horny el juego. Sí, sí, deja que los viejos estén con las tetas al aire. Con Antianne, por ejemplo, uno siente que el personaje no está caminando en la tierrita, sino que está como dos pixeles arriba. Sí, ese es el tipo de cosas. Sí, te entiendo. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Digamos, que baila, güey. No, y los dungeons también son bacanos y los bosses, pero pues, o sea, el combate no es tan sólido, marica. O sea, si uno lo compara con, por ejemplo, con Elden Ring, nada que ver. No, pero es el Elden Ring. No, pero digamos, pero mira que el combate en Valheim es más pulido. Sí, por eso, pero entonces, diga, si uno lo compara con Valheim, porque es algo más cercano. Pero digamos, si uno compara el combate de Age of Conan con Valheim, el de Age of Conan aún le faltan cosas, ¿verdad? A un poco es Lopi. Y eso que me han metido. Si comparas el platforming y las físicas de Age of Conan con las de Mario Odyssey, también. No, digamos Age of Conan, cosas bacanas de la exploración es que uno puede escalar, entonces, eso es bacano, por ejemplo. Ah, sí. Inclusive hay muchos juegos donde ponen mods para poder escalar. Ese es un tema común con las comunidades modder. Desde que salió Assassin's Creed. ¿Cadra? No, no, desde Assassin's Creed. ¿Sí? Porque con eso tú puedes trepar cosas. Desde Assassin's Creed a los modders se les ha hecho muy interesante crear climbing en juegos donde no hay climbing. Entonces, por lo general, en todo juego survival tú puedes encontrar un mod para poder climbear. Porque es algo que ellos dicen como, marica, pero o sea, si Assassin's Creed lo logró porque ustedes, ¿no? Y pues sí, hasta cierto punto tienen más o menos un punto, pero también querer que todo sea como Assassin's Creed es un poco irracional. Es peligroso. Sí. Y más si las physics son flimsy como, por ejemplo, las de cara. Lo que tú sientes, si te lo resumo en una línea rápida y elegante, es que, o sea, por lo menos juegos como Ark, Ark se siente como un tech demo de Unreal Engine. Así es como se siente. Es un tech demo de Unreal Engine. No como su propia cosa. Porque tiene todos esos rasgos que tú mencionas. Es floaty, el personaje como que no tiene peso, cuando el personaje conecta con otro ítem también como que no, digamos, cuando está sentado en un dinosaurio o lo que sea, se siente como repuesto encima. O sea, se siente, hay muchas cosas que son, pero pues es que sería muy hardcore implementar ese polish. O sea, ya tendrías que meterle un presupuesto muy hijo de puta al desarrollo para implementar ese polish con todo. Que ojalá algún juego lo haga, ojalá. Y pues que el juego cueste. Vamos a ver el de Blizzard. El juego cueste de 200 dólares. Son tantas cosas tan buenas últimamente. Blizzard es el que lo va a lograr. Blizzard que es, Blizzard es como un faro en la neblina en este momento. Especialmente con su más reciente acierto, Diablo Inmortal. Diablo Inmortal, qué gano real. Que usen todas esas lucas de Diablo Inmortal, güey, para bufear WoW y bufear el juego survival lo más posible. No, güey, no, no, no. Eso va para el quinto yate de boicote. El quinto yate de boicote. Nadie le puede quitarle el yate de boicote. Sí, no, no, no. No, no, fui muy ingenuo. O sea, hablé sin pensar. Hablé sin pensar, lo lamento. Sí, sí, sí. Te veo mala de eso. Oficialmente, no, oficialmente me disculpo con boicote y que hablé sin pensar. Y con esta disculpa nos despedimos por hoy. Muchas gracias chicos y chicas por acompañarnos en este episodio. Los queremos mucho. Y nos vemos en la próxima. Voy, voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!